Mucha atención porque estos son los detalles del ascensor para hoy miércoles 25 de noviembre. Comenzamos con el tecnicazo que trajeron para reemplazar a los negritos de Eli Valdés. El afamado Bolillo Gómez aquí en el ascensor, atinadamente, le da una calificación pobrísima. La peor, está usted en el punto más bajo de la tabla. Don Bolillo, director de la CELE, el ascensor le acaba de dar menos 30 puntos. Dicen muchos que usted tendría mejor suerte, mire mijo, si se dedica mejor al vallenato. Para Adolfo Aguilera, flamante ministro de seguridad, ¿está usted seguro que es el ministro de la seguridad? El ascensor le da menos 30 puntos. La forma en que fueron asesinados dos cantantes de reggae mantiene aterrorizada a la población. ¿Cuándo llegará? La esperada renuncia. Para el flamante presidente interino del partido Cambio Democrático, el ascensor lo ubica a usted justo, justo, justo en el cero bolero. Nada, ñagare, nine, nothing. ¿Por qué está usted muy distante de los partidarios? Bueno, siempre se ha sabido que usted es de la high. Pero oiga, de vez en cuando, desde su bañito de pueblo, montense en un metrobús. Las bases del colectivo lo tienen bien pillado. Para el doctor Ernesto Pérez Valladares, que fuera presidente de la República de Panamá, el ascensor le otorga 10 puntitos. La medida cautelar contra el exministro José Raúl Molino no se justifica. Ha declarado el toro. Y para el reconocido analista Ingeniero José Isabel Blandón, que nadie olvida que fue director del IRRE, el ascensor le otorga 30 puntitos. Usted ha sido distinguido con la más elevada condecoración. Porque usted se ha manifestado acertadamente al decir que los grupos de la sociedad civil, en el caso de la selección de magistrados, están violando la constitución. No tienen vela en ese entierro. Acertada la intervención del ciudadano José Isabel Blandón, padre. Y hasta aquí, amigos, los detalles del ascensor para hoy miércoles 25 de noviembre.